¡Vamos! 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 Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, no pene! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Jalo, de nuevo! ¡Vamos! ¡Los jugadores, al final! ¡Múvalo! ¡Juá, jugá! ¡Juá, voto! Vale, vale, vale Menos, menos, menos No quiero que gane aviato Eso, perfecto Perfecto El resto son con jugador y marca Go, go ¿Cuál tirado fue? No se mueva el brazo, eh Derecha, derecha, izquierda Eso, eso Ahora sí, juez Juego, juez, juez Juego, chivas, chivas, chivas la vuelta Deja jugar Buena Buena Buena, buena Ahí, ahí Ahí, tenemos vuelta, ahí nomás Respira, punto Por ese lado Venimos, venimos Venimos, venimos Eh, eh A uno, a uno Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora Perfecto, así más de el costadito Quiere a uno Vamos allá A. 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 ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? A. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,inity! ¿Está trabajando? ¡Bien! 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 ¡Bien,你! ¡Bien! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Soy a la moto, dale! ¡Due una! ¡Crick, click, click! ¡Buena! ¡Amato, del centro! ¡Que vende! ¡Panto tu! ¡Baja la espalda! ¡Tanta marca! ¡Sí, sí, sí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Un 20! ¡Ahí ves! ¡Un 20! ¡Ahí es Perlín! ¡Baja! 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 ¡Más cortito! ¡Ahí te quiero! ¡Ahí te quiero! ¡Ahí te quiero! ¡Baja! 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 ¡Baja!" ¡Baja! ¡Fuera! ¡Solo! Evementamos todos con la piel. ¡Fuelta, uno! Por ello, por ello. De nuevo. ¡Vale, capitano! ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Está bien, la paciencia? ¡Laciencia, por favor! ¡Eso! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Va! ¡Venga, corriendo! ¡Venga, al costado! ¡Vamos! ¡Estamos bien, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bienvenido! ¡Bien! ¡Está bien la marca ahí, eh! ¡Bajo los gendros por afuera! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Ven acá! ¡Bastante de 4, pues ya! ¡Toma, tu mano! ¡Fuego! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, yo hago ¡Acá, juegues, ¿vale? ¡Fue! ¿Acá, vale? ¿Estás bien? No sé, amigo, juega Si, bien, en izquierda En el trasero, vale ¡Luca! ¿Y qué tiraste? Ahora No, ¿no me sacas... Ah, le sacas cuatro horas, ¿ah? Si me lo sacas de tres, ¿ah? No entendiste nada ¿Qué haces? Se hace Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Chica, chica! ¡Vale, dale, dale! 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 Si se me pone enfrente Si se me pone enfrente Vamos, está de cortar con cuenta de todos, Marco Bien, bien Uno menos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Move, move Move, move Move, move Move ¡Tengo dos, tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Sale, dale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¡Mate! ¡De acá, eh! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Vení vuelta! ¡Vos, dos! ¡Sí! ¡Solo, solo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Una mano, una mano! ¡Suguro! ¡Mate! ¡Vuelta, vuelto, vuelto! ¡Vas! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguérdate! ¡Acercate acá! ¡Vale, dale! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viene! 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 ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Várense! ¡Aquí! ¡Árense! ¡Pírense donde están parados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! se va ¡paseh, paseh, paseh! Done la huelda forma bravo ¡Bravo! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suscríbete! 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 Arriba, arriba, arriba. ¡Tengo! ¡Buena! ¡Bien, tengo! ¡Buena! ¡Tengo, Tommy! ¡Tengo, Tommy! ¡Está bien, Marta! ¡Bien! ¡Tengo, Tommy! ¡Muente, Juan! ¡Muente, Juan! ¡Adelante, Dani! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenísimo, eh! ¡Todo tuyo!